El miedo. Vaya palabra. Yo creo que el miedo, y ahora lo vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, es casi la clave de muchas de las cosas que suceden y nos suceden. Ese miedo a lo que nos sucede por dentro que es casi incontrolable y ese miedo que viene desde fuera. Sea como fuere, son amenazas muchas veces fundadas. Como nos va a decir ahora nuestro invitado, yo diría en el 70-80, incluso en el 90% de los casos son infundados y provocan además, en nuestro caso, descoloques emocionales, por decirlo de alguna forma coloquial, de la que nos va a hablar de una manera más científica Rafael Santandreu, autor del libro Sin Miedo. Pero existe una metodología que él nos propone, es muy parecida a la metodología que aplicaba para la ansiedad y para mí es un placer tenerlo hoy porque es generoso, explica las cosas muy bien, de manera muy directa y tiene un discurso que siempre disfrutó, disfrutó de escuchar y aprender. Así que vamos con él, que debe estar por ahí. Hola. Hey, hola Rafa, ¿cómo estás? Bueno, aquí estoy. ¿Se me oye bien? Se te oye perfecto, por aquí yo creo que también nos dirán que se te oye bien y gracias, gracias por acercarte una vez más aquí esta vez con esta maravilla porque qué bueno, qué bien lo has hecho y qué buen momento además, lo necesitábamos. Sí, porque han aumentado mucho estos trastornos y este libro lo tengo mucha ilusión porque es un libro más específico porque va sobre el miedo agudo o los trastornos del miedo agudo y aunque es un libro que no es tan general como los otros que he publicado o que servían para un montón de cosas, este libro para mí es muy importante porque la gente que tiene trastornos de ataques de pánico o que tiene TOC, que tiene hipocondría, sufre muchísimo y es muy importante que sepan que hay un método de salida y de curación total y que lo pueden hacer ellos y por eso estoy súper contento de poderlo haberlo, de sacarlo, además que lo publique una gran editorial. Esto la verdad es que me flipa un poco y me encanta porque, bueno, es un libro específico que normalmente no lo publican, las grandes editoriales, que estén todas las librerías, una cosa tan específica, pero vale la pena porque es un tema súper importante y que, bueno, la idea es que ayude mucho. Lo hace, lo está haciendo ya, me imagino que está recibiendo ya el feedback y las editoriales también tienen ese compromiso de ayudar y acompañar, pero también son empresas que saben que ahora mismo esto es una necesidad y que van a cubrir la necesidad de un público que más y más está consumiendo más antidepresivos, una sociedad que cada vez está más necesitada de acompañamiento, no me gusta decir ayuda, me gusta decir acompañamiento y de ver la luz al final del túnel y tú siempre has dado esperanza a todo aquel que de repente se siente raro, distinto, deprimido, que se le acaba el mundo totalmente solo, decirle no, no estás solo, sé lo que te pasa, no eres el único y además que sepas que si pones un 80% de tu parte y un poquito de mí, vamos a sacarlo juntos y ese es el mensaje de esto, yo creo que es importantísimo. Ahí está, lo has dicho súper bien. Y también por eso en este libro he puesto un montón de testimonios, hay como 25 testimonios de gente y además luego he hecho entrevistas, he hecho un poco de periodista también, entonces he hecho unas entrevistas que he colgado en Instagram y en YouTube para que la gente le ponga cara y ojos, para que diga, ok, vale, mira, si esta persona que es una chica de Sevilla, normal y corriente, que esta persona pues es de Madrid, que podría ser mi vecina, y ella estaba en un follón del copón con toda su ansiedad, con lo que tenía, y ahora está completamente bien, lo ha hecho ella, me lo está explicando, es muy importante esto, ¿no? Entonces, porque esto directamente va a decir, ok, pues yo también puedo hacerlo, me va a costar, va a ser un trabajo, pero qué bien, o sea, esto se cura, diferente de otras historias que pudimos tener, ¿no? Sí, sí, bueno, os recomiendo que sigáis en YouTube y en Instagram a Rafael, tiene, como dice el, testimonios que te hacen sentirte también identificado y empático, ¿no? Porque no se nos olvide que gran parte de la sociedad, precisamente eso, olvidamos que hay alguien que está necesitando de un abrazo, de una atención y decirle, oye, que estoy contigo, que yo no lo tengo, o lo he pasado una vez, o lo estoy acariciando, pero, guau, te acompaño aquí, ¿no? Estoy aquí. Vale, después vamos a hablar del método, porque es muy, muy interesante y relativamente lo has simplificado, no digo que sea fácil, pero sí bastante sencillo. Sí que me gustaría también que nos desgranarás un poco como profesional que eres, y es la pregunta obvia, ¿qué es el TOC? ¿Qué es una conducta depresiva? Que distingas tres o cuatro patologías, si se pueden llamar patologías, para entender y ubicarnos un poco, y que alguno de los que nos está escuchando diga, ahí va, pues fíjate que esto va a ser, que esto va a ser lo que me está pasando a mí, ¿vale? Le está pasando a muchísima gente que me escriben diciendo, o sea, Rafael, o sea, no sabía que tenía esto tanto tiempo volviéndome loco, loca, y era esto. Vale, empecemos por el TOC, que es lo que la gente conoce menos. El TOC es una cosa bastante particular para los que no lo hemos tenido nunca. Ahora, lo tiene mucha gente, un 5% de la población, que esto es uno de cada 20 y pico personas, 15, sí, lo he visto y me he sorprendido muchísimo, porque no es una manía como la de, voy a ver si he cerrado la puerta, porque o tengo manía de, no, no, esto es repetitivo, y como tú dices, un bucle del que cuesta salir, ¿no? Es mucho más. Entonces, definirlo, voy a intentarlo, es un poco difícil, pero son personas que han caído como en una trampa mental, que caen en bucle con una preocupación irracional y no pueden desprenderse. Entonces, para entender qué preocupación es, yo pongo el ejemplo de lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que es que, por ejemplo, te compras tu primer piso, ¿no? Y entonces, o tu primera hipoteca que pides, ¿no? Y entonces, en la noche esa que ya, que al día siguiente vas a firmar, esa noche igual te cuesta dormir. Y entonces tu mente entra un poco en bucle. Pero ahora es bien, hostias, este piso es el adecuado, pero tengo suficientes fondos, pero tenía que buscar otra. Entonces, tú ya dices, pero si esto ya lo he pensado, ya está, mañana voy a firmar, se ha acabado, pero tu mente no pasa. La revisa y la revisa y no se queda contenta, digas lo que digas. Entonces, hasta que al día siguiente firmas una opinión de la decisión de acabar, no va a parar. Sí, te puede durar el agobio de vez en cuando, algo puntual de, guau, que si me quedo sin trabajo, a ver cómo hago frente. O sea, esto es lo lógico y bastante comprensible. Pero fíjate, todos hemos tenido la experiencia de quedarnos pillados con una preocupación y que tú ya no quieres pensarla más, pero, ostras, como te preocupa, no puedes. Y tienes una duda, tienes duda, ¿no? Lo compro, no. Te voy a comprar o no comprar o no, y lo pasas fatal. Bueno, pues así lo pasa la gente que tiene el top todos los días. Todo el tiempo. Entonces, tú me dices, pero bueno, hostias, ahora entiendes que esto es un coñazo, pero del copón. Y además es irrefrenable, es decir, el que tenga el top de limpiarse las manos todo el rato no puede dejar de porque siente que quizá no están bien limpias. O sea, es muy, muy obsesivo y nada agradable. O sea, no es algo que tú quieras hacer, sino que es que te supera ese agobio, ¿no? Exactamente. Y esas dudas irracionales que agobian, que le tienen a la gente, pues son irracionales. Vamos a ver las más típicas. Una de las más típicas es la de contagiarse, ¿no? Ostras, sí, sí me habré contagiado con suciedad de cualquier tipo. Pero se lavan, pero la duda está ahí ya, pero igual no me la hago del todo bien. Y en bucle, bucle ya, ya por mucho que te laves, te queda eso allí. Esta es muy típica. Pero mira, vamos a decir una que, bueno, otra típica es de dañarse o dañar a alguien o dañarse. Y esto es porque les entra como la duda absurda, que ellos ya saben que es absurda, pero no pueden parar de tener paz. Por ejemplo, se les pasa por la cabeza un día, oye, y si me suicidas, que esto, por cierto, se nos ha pasado cualquiera por la cabeza. Porque por la cabeza pasan muchas tonterías. Porque la cabeza juega con ideas, estás luchando y piensas tonterías. Pero uno, lo normal es que nos riamos, ¿no? Con esto nosotros. Cuando se te ocurre una burrada, te rieces y ya está. Pero ellos no. Se quedan preocupados con la burrada de, por ejemplo, y si me suicido, y están todos los días, durante años, pensando, hostia, es que igual lo hago. Pero no lo haría. Pero, tío, yo no lo haría. O sea, entonces, venga a luchar contra esa idea para convencerse que no lo haría. Pero no se pueden convencer. Igual sí. Entonces, se alejan de los, por ejemplo, de los balcones, de los cuchillos, porque les hace entrar este miedo. Entonces, esta es otra, ¿no? Pues, a ver, lo de dañarse y dañarse es muy difícil. Yo conozco el talk de alguien que antes de salir de casa se asegura que están todos los grifos cerrados. Y cuando está en el parking a punto de coger el coche, vuelvo otra vez a ver si ha cerrado todo. Y es una faena, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque entonces piensa, ostras, es que igual los he dejado y sería un desastre. Igual los he dejado. ¿Los he dejado o no los he dejado? Vale, entonces, el talk hay de muchos tipos, ¿eh? Porque he dicho algunos, pero hay de muchos tipos. Y, bueno, pues la mente entra en bucle a veces. Bueno, lo bueno es que, a ver, aquí es gente totalmente normal. O sea, que es decir, esto te puede... Totalmente. O sea, de hecho, hay gente muy famosa y gente muy importante que tenía este bucle del talk. Porque, por ejemplo, uno de los casos así divertidos es, o bueno, interesantes, es este actor que hizo la película sobre Howard Hughes, el aviador. Es Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Que además hizo... Bueno, Titanic también, ¿no? Es más conocido igual por Titanic. Sí, además hizo una peli precisamente sobre esto. Así que está como muy relacionado. Claro, hizo una peli sobre Howard Hughes, que es otro cineasta de los años 50 que también era muy top. Bueno, pues Leonardo DiCaprio es un caso de top, ¿no? Otro es David Beckham, por ejemplo, ¿no? Para el fútbol, ¿sí? O sea, hay un montón de gente famosa... Sinatra también se tenía que duchar muchas veces, ¿verdad? Sinatra, por ejemplo, exactamente. Entonces, por lo tanto, a ver, a veces la gente... Bueno, mucha gente en Tampuche, lo que pasa es que es una cosa que no se dice mucho porque da vergüenza, ¿no? La gente lo oculta porque dice, van a pensar que estoy súper tirado. ¿Y puedo ir a más? Es decir, si yo tengo top de tener los libros siempre así por colores o en el orden o las cosas bien ubicadas a nivel visión o si veo que está un cuadro torcido y soy como muy... y hasta que no lo coloco bien, aunque sea en casa de una amiga, ¿puede ir a más? ¿O esto es una chorrada de que, bueno? No, no, no más, no. Generalmente, cuando sale, ya sale de una manera estándar X y ya te quedas con eso, que si es malo es mucho y si es poquito, pues es poquito, ¿sabes? Pero suele ser... ¿En la adolescencia naces con ello? ¿Surge de la noche a la mañana? ¿Surge a raíz de un trastorno, un trauma? ¿Se sabe de dónde? ¿Si nace con ello? Sí, bueno, lo que suele suceder es que sale y, por ejemplo, puede salir la niñez perfectamente y en la adolescencia ya después es más tarde, por ejemplo. Si tú tienes 25 años y nunca has tenido un top, es difícil. A veces en el posparto también salen, ¿eh? Curiosamente. Pero generalmente ha salido ya... A veces se dispara en el posparto, pero es verdad que antes había habido señales. No, yo creo que en la infancia y en la juventud ya salen. Luego puede dispararse más. Por lo tanto, mucha gente piensa por eso, por eso, mucha gente piensa o sus especialistas creen que es genético o hay una tendencia genética a tenerlo. Pero aún así, que esto no lo sabemos en realidad, porque no hay una prueba real y, bueno, esto es muy engañoso muchas veces. Pero aún así, lo importante es que tenemos una solución mental y que se sale de esa otra mano. Y ahora lo vamos a descubrir. Y el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ese es el TOC? Este es el TOC. Luego están los ataques de pánico. Eso. De eso hablamos en nuestra última conversación que había mucha gente que me escribió y me imagino que tú los ves a diario. Pero chavalas, amigas mías, que sí, ataques de pánico y una ansiedad terrible, ¿eh? Bueno, ¿sabes quién tuvo hace poco un ataque de pánico? Alguien importante aquí en Barcelona tuvo un ataque de pánico y tuvo que ir al hospital y tal. Bueno, salió en todos los medios. Es Ronald Koeman, el entrenador del FC Barcelona. Es verdad, es verdad. Que luego al final, nada, que amainaron un poco el tema porque fue muy sonado, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, tuvo un ataque de pánico, se fue al hospital y le dijeron que para nada. Pero el tío estaba allá que pensaba que tenía un ataque de pánico. Que era un infarto, sí, sí, me acuerdo, sí, sí. Pero, bueno, entonces, o sea, que es muy común, cada vez más, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto es que tú, de repente, experimentas como ataques de miedo, de ansiedad muy fuertes que muchas veces van ligadas a algo del corazón. Ese es el número uno. O sea, el corazón tiene que decir su pertenencia y te asustas un montón y mucho miedo y piensas que te va a dar un ataque de corazón. O mareos. Un mareo medio fuerte y muchos nervios y entonces piensas que debe que te asustas. O puede ir ligado a otras cosas. Pero, bueno, el fundamento está en que es un ataque de nervios muido de madre y te puede pasar en cualquier momento. Entonces, tú estás pendiente en tu día a día. Vas temeroso porque estás pendiente de que no te dé el jamajúco ese que te dé jaleo, ¿sabes? Y entonces, esto lo siente mucha persona. Y esto es muy común, muy normal. Yo creo que si tienes una etapa de estrés fuerte en tu vida, es muy fácil que puedas desarrollarlo. Ahí sí que no es nada genético, completamente seguro, y eso nos puede dar a cualquiera. De hecho, hay mucha gente que son... Mira, ¿quién me decía el otro día? El otro día me escribió una chica que resulta que ella era trapecista profesional que había trabajado muchísimos años en el siglo de Soleil. O sea, una tipa que desde que tenía 13 años... Sabe gestionado, sí, 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 sí. Sí, sí, que ella se hace triple salto mortal si queda tan ancha, ¿sabes? Que si se tira... Por ejemplo, el paracaidismo ha sido su pasión también, la anantipa que dice a mí... Y va, en un momento dado, le da la anantipa que es ancha. Dice, ¿pero cómo me dan a mí? Si yo soy antimiedo. Pues mira, te puede dar... Porque si tienes un periodo de mucho estrés, puedes ser muy acentuado y le coges miedo. Eso te iba a preguntar si estaba muy relacionado las situaciones de mucho estrés con el tema de la ansiedad. Está relacionado, me imagino. Sí, porque si tú tienes una temporada de mucho estrés, por lo que sea, puede ser que el cuerpo del estrés te haga una jugarreta que te asuste, ¿no? Que el corazón te vaya muy deprisa, que tengas un mareo especialmente heavy y tú le cojas miedo a eso de repente. O sea, te hace más vulnerable a tener un hamacuco nervioso y que luego tú le cojas miedo. Entonces, por eso ahora cada vez lo tiene más gente, porque en nuestra sociedad, como cada vez vamos más deprisa, tenemos más estrés, tenemos más presión, pues claro, la gente llega a un punto en que los nervios les hacen una jugada y a partir de ahí le cojas miedo. Por eso que seguramente es lo que le cogió. Pasó a Ronald Koeman, pasó una temporada a otro rosa que en el Barça, y entonces el tipo, en un momento dado, pues se asustó con los propios síntomas de su cuerpo, de su mente, y ha empezado a tener otra distancia. Ahí te quería sacar el concepto del que me hablaste, creo que la otra vez, del miedo al miedo, que también hablaste tú, ¿no? Eso. El miedo... Es que es la clave. Esa es la clave. Mira, los tres trastornos principales que yo trato en este libro, que son los ataques de ansiedad, el toro, o la hipocondría, tienen una cosa en común. Primero, que se curan de la misma manera, por eso el libro va de las tres temas, y que también son producto del miedo al miedo. Es producto de cogerle miedo a algo interno, ¿no? Al propio miedo, a que el corazón vaya muy prisa, a que la tensión arterial suba, y eso es una cosa muy especial, porque hay dos grandes tipos. Yo digo siempre, ¿no? El miedo simple, que es miedo, por ejemplo, a una cosa externa. Como yo puedo tener miedo a las palomas. Bueno, pues alejarme de las palomas, más o menos ya está. Ya está, claro. Luego, cuando tenga las palomas, tal, no pasaré mal, pero ya está. Vale, hasta ahí bien. Pero si le cojo el miedo a algo interno, ya no me puedo escapar, porque eso va conmigo de todas partes. Ahí, claro. Claro. Y segundo, si le cojo algún miedo, algo interno, eso es autorreverberante. ¿Por qué? Porque tengo miedo, por ejemplo, Ronald Puma, seguramente le pasó eso. Él ya tenía un, porque él ya tuvo un infarto. Entonces, ya tiene miedo a ver que me lo vaya muy deprisa el corazón. Vale. Entonces, en un momento dado me va muy deprisa, por lo que sea. Entonces, me asusto. Eso hace que vaya más deprisa. Va más deprisa, me asusto más. Me asusto más, va más deprisa. Entonces, en décimas de segundo se puede poner a tope. Eso es lo que le pasa a mucha gente, eso le pasó a mi madre. Que, por ejemplo, le cogen miedo a la tensión arterial. Entonces, a mi madre, en un momento dado, le pasó. Entonces, la tipa era ajozón. O sea, a la que se medía la tensión, no, a la que iba ya a medirse la tensión arterial, ya se le ponía tope. Ella sola. Porque, claro, eso es algo que en realidad tú lo haces, tú lo sobes. Lo provocas también, claro, porque... Lo provocas tú. De hecho, el otro día hablando con Nazaret Castellanos, que a mí hay un tema que me apasiona, que es la información que desde hace tres años se está demostrando por la revista Nature, que hay una relación muy directa del intercambio de comunicación entre el cerebro y el cerebro del corazón. Es decir, hay una información que hay más de 40.000 células y que además a través del nervio vago va por todo el cuerpo expandiendo una información. Cuidadín con esto porque esta patata emite más información de la que el cerebro puede recibir. o sea, en realidad está demostrado ya que el corazón también está recibiendo mucha información que estamos obviando y que quizás estaría bien tenerla en cuenta porque estamos muy atentos y estamos ahí como digo yo, mind to mind. Estás como... Y creyéndote toda la información que te llega como si fuera verdadera y la interpretación de esto es me muero y es el miedo a morirte en realidad intentar sobrevivir como sea. Entonces, me va a dar un infarto, me va a dar un infarto. Entonces, lo que dices tú, el corazón recibe eso, la cabeza recibe eso y al final, bueno, te vas a mover de patata pero un mal rato sí que llevas una ansiedad y te ahogas, te mueres. Oye, vaya corazón que tienes, ¿no? Sí. Ya te la has sacado. Pues mira, este me lo ha hecho Jacqueline, es una artista colombiana, amiga, y también me ha hecho este de aquí, mira qué bonito, este es una mujer dentro de una jaula que tiene un corazón en la mano. Le compro mucha la obra a ella porque me gusta mucho y esta está dentro de una jaulita que me la puso aquí y las utilizo también de vez en cuando para esa metáfora mía de haber huido tantos años, Rafael, de la palabra corazón y que ahora me estoy dando cuenta que es la clave de muchas cosas, ¿no? Entre otras, la empatía y poner un poquito de cariño a las cosas. Pero sí, el miedo al miedo, volviendo un poco a eso, ¿no? que al final te... Sí, claro, porque te lo provocas tú, pero claro, ahí luego tenemos que ser buenos a la hora de pararlo, ¿no? De decir, vale, pues lo pongo bajo control. Y claro, ya esto nos viene a huevo para decir que la solución, si es un problema de miedo al miedo, la solución es dejarle de tener miedo al miedo. Esa es la clave. O sea, la es de dejarle de tener miedo. Ya no me da miedo. Pero eso se dice muy rápido. Eso te iba a decir, ahí es donde tú pones tu método y dices, afronta, confronta, experimenta, acepta y confía en que con el tiempo eso baja de intensidad. Eso es. Y está muy bien pensado porque tiene mucho que ver también con lo que nos recomendaste con la ansiedad, Rafa. Sí, es lo mismo. Pero fíjate que luego hay otra cosa muy chula que es que este método de los cuatro pasos o podemos llamarlo el método de afrontamiento o el método conceptual o el método de disposición. Estos métodos que, a ver, hace muchas décadas que existen, no lo he inventado yo, y cientos de miles de personas se han curado completamente, por ejemplo, del TO. Se han curado totalmente de los trastornos de ansiedad de cualquier tipo. En los testimonios lo explican, Por ejemplo, hay un testimonio en el libro y también en YouTube de María José, ¿no? Que ella llevaba 25, 26 años, algo así, que tenía ataques de ansiedad todos los días, ¿no? Una chica súper maja de Alicante. Entonces, María José explica que, bueno, me dio alguna vez, me dio un día por la tele hablando del tema, entonces llamó al centro empezó terapia con uno de los terapeutas de mi equipo y ahora está totalmente curada. A ver, todo hay que decir, tardó tres años en curarse de todo, pero progresivamente. También es verdad que llevaba 25 años tomándolo todo, o sea, perdón, con ataques de pánico diarios y luego tomando cantidad de ansiolíticos porque María José llegó a tomar mucho y estaba enganchada. Fíjate que su ex marido era médico, fue el primero que le dio a los ansiolíticos, buena intención, pero tiene muy buena relación con su ex, que es muy bajo. Pero bueno, estaba enganchada a los ansiolíticos, tal, tal, pero claro, ahí tienes estos ejemplos, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, hoy en día María José ha vuelto a nacer, ¿no? Ríe, ya no tiene ningún miedo a nada, bueno, claro, imagínate qué importante ha sido. María José mola mucho porque era una tía que aunque tuviese este marrón encima de la hostia, era una persona alegre y es maravillosa, ¿sabes? Pero ahora mucho más. Ya lo cuenta muy bien, lo explica muy bien, si queréis escucharlo está en su perfil de Instagram y además es que se nota que te quiere mucho y que quiere además acompañarte a que el mensaje llegue, a que hay esperanza. Eso les pasa muchísimo. Aquí estoy viendo una persona que pone mogro2222 y dice ¿cómo evitar la ansiedad? Y seguramente le vas a decir es que evitar no lo puedes evitar, lo que puedes es entrenarte para afrontarlo y para que baje de intensidad, pero evitarlo te va a llegar a no ser que pues que no aprendas a gestionártelo, ¿no? Me imagino. Ahí tenemos una de las claves que ya mismo ha dicho que es su manera de afrontar lo que tiene ahora es la que le está manteniendo el problema. está evitándolo todo el tiempo, está evitándolo, lleva todos estos años evitándolo, evitándolo, asustada, a veces lo logra evitar, ¿no? Tomando casillas o distrayéndose, vale, ok, pero esto todavía le tienes miedo, entonces le tienes que dejar de tener miedo. Entonces tiene que hacer los cuatro pasos que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Pero te decía, pero te quería decir esto, que fíjate que es un método que han hecho cientos de miles de personas como María José en todo el mundo, etcétera, pero fíjate, tiene un correlato increíble con la meditación budista. Es que es idéntico que lo que hace la meditación budista. Por eso cada capítulo del libro empieza con una cita de la monja budista que yo admiro mucho, de Macho Drone y que son brutales esas citas porque es exactamente el trabajo que hay que hacer esas citas. Hay también esquemas, hay pasos, está todo bien resumidito. Me gusta mucho cómo cuentas porque al final esto es pues es ciencia, es medicina, pero lo haces cercano como ahora cuando nos lo cuentas, ¿no? Y además se te nota que tienes muchísimo respeto por las personas con las que estás trabajando porque es lo lógico, es lo que hay que hacer, pero yo creo que las personas que están en vuestro equipo también así lo hacen, que saben que están acompañando y que es que hace falta, es que se nos va a ir la sociedad casi al garete porque uno de cada 25, ¿has dicho más o menos? Sí, sobre todo, los ataques de pánico todavía más. Uno de cada 10 los ataques de pánico. Vale, pues ahora todos los que estáis ahí que sois un montón y que estoy encantada y contenta, yo sé que Rafa tiene mucho tirón, os va a explicar Rafael lo que explica en el libro que luego yo creo que os recomiendo que lo miréis y que lo que vayáis paso por paso y que luego los que tengáis todavía más ganas o estáis en situación complicada acordáis a profesionales como él que ya saben más, pero vamos a repetir los cuatro pasos y vamos a explicar cada uno un poquito por encima que lo hicimos la otra vez pero yo creo que nunca viene mal. Primero. El primero es enfrentar. Hay que dejar de huir. Dejar de huir. Ir a la fuente de tu temor de manera sistemática y diaria. De manera sistemática y diaria. ¿Sabes? Buscar el conflicto. Buscar el momento chungo. Sí. Ir a por él. Sí. Para provocarlo y... Esto medicina. Claro, yo sé que es jodido decir esto, ¿eh? Yo sé que es jodido. De hecho, si no estuviese absolutamente seguro que esta es la curación, ni loco lo diría. Porque, coño, ¿cómo voy a decir a la gente que se exponga lo que más teme? No lo diría nunca. Pero es que es que es esa la solución. Mira... Busca un momento adecuado también, no el momento límite. Busca un momento en el que sepas que puedes currarte también. O sea, que no sea... Sí, lo tienes que hacer todos los días. Te buscas tu hora, tus momentos de los que vas a ir a hacerlo. Por ejemplo, mucha gente que tiene ataques de panijo los tiene muy asociados a entrar en unos grandes almacenes, coger el metro, coger el tren. Porque ahí hay más agobio, le puede entrar allí, está alejada de casa. Bueno, pues tienes que ir a eso. Entonces, bueno, escoged un momento del día, una hora del día, lo vas a pasar mal, bueno, pero luego te vas a casa, descansas, lo que quieras, pero venga, así todos los días, así todos los días, así todos los días. Te lo prometo que te vas a ayudar para siempre. Eso va a desaparecer de tu mente. Tu mente va a tener como un lavado y va a parecer como que han cambiado el cerebro por otro nuevo, totalmente limpio, perfecto. Es así. Entonces, el primero es afrontar. Mira, el otro día me escribía una chica que esto es un caso muy típico, esto es en miedo a tragar. Esto está bastante extendido porque es gente que algún día se atragantó muchas veces y se asustó. Bueno, vale, no sé, yo no me he atragantado nunca, igual a la cojona, no digo que no. Si te quedas ahí un poco pillado, debes asustar. A mí no me ha pasado, pero hay personas que les han pasado y entonces le han cogido miedo y ha empezado y evitaron. Dejaron de tomar cosas sólidas durante unos días. Hostia, que a ver si se me queda de dar mal. Lo que vas a hacer es tomar cosas sólidas por la tarde, otra vez. Olvídate de eso, ¿sabes? Vale, pero entonces empiezan a evitar. Oye, yo me he encontrado un montón de casos de chicas, esta que me escribía, creo que hace uno o dos años que no toma nada sólido. Toma todo en plan papillas, líquidos, bueno, y esta que me ha escrito ahora por Instagram, creo que tiene problemas ahora ya con los líquidos de tragar. porque claro, esto aumenta una manera un poco irracional, aumenta la evitación, hace que aumente una manera un poco irracional. Entonces al final dices, oye, me estoy volviendo loco o loca o qué pasa. Bueno, es que te aumenta, aumenta eso. Bueno, lo tal, que la exposición, por ejemplo, le dan un deber de afrontamiento que como ya conozco el tema, ya sé que cuál es el tema, ¿sabes? Entonces, se tiene que comprar una barra de pan, ¿sabes? y descoger la mira y hacer bolitas así como si fuesen canicas. Y tiene que tragárselas porque lo peor para ella es tragar cosas solas. Y tragárselas enteras o masticar. Sin masticar. Sin masticar. Imagínate, por ejemplo, si tiene que tomar medicinas esta chica. Claro, no puede. Bueno, bueno, no puede ni de coña. ¡Qué faena, pobre de Noreña! Sí. Bueno, las machaca muchas veces. Hay soluciones. Claro, claro. la parte de eso es que no es lógico, que tiene que curar eso. Sí, porque luego uno puede comer en los restaurantes, comida normal, pasa mucha vergüenza. Además, hay que masticar, ¿sabes? Porque para que los dientes estén sanos, tienes que usarlo. Si no, se te van degradando, ¿sabes? Se pueden caer porque necesitas que estén en uso. Es un poco, eso nunca hemos pensado porque nadie puede usar la matrícula, ¿sabes? Pero es un poco como la pierna. Si tú una pierna te la inglesa mucho tiempo, te queda toda pequeña, ¿no? O sea, la tienes que volver. Pues también pasa con los dientes, ¿sabes? Y la musculatura de las encías y todo. Entonces se caen. Se caen los dientes. Yo he conocido casos de chicas, yo he conocido una vez una chica que tenía 26, 27 años y que ya había perdido un montón de dientes porque no masticaba. Entonces, fíjate, el afrontamiento es que tiene que coger. Fíjate, 10 veces al día tiene que tragar cada hora, cada hora del día, cada hora del día tiene que tragar 10 bolas seguidas. Tú eres un poco bestia, Rafa, porque eso es muy duro para ella. Bueno, pero sí se curará. Y luego hace check y lo celebra. Exactamente, exactamente. Vale, entonces, fíjate, afrontar. Bueno, pero oye, ¿cuánto tardas? Si lo haces rápido y te entregas, ¿cuánto tardas de tragar 10 bolitas? Una, una, una. Pues puede tardar cinco minutos. Bueno, descansa ya, descansa hasta la próxima hora. Y ya está, y que tu cerebro vaya recibiendo el mensaje de puedo, puedo. Se va a curar súper rápido. Y será una lección increíble para su vida. La segunda que es casi la crítica es aceptar que en ese momento soy vulnerable, tengo miedo, aceptar todo lo chungo entre comillas, con perdón de la expresión, me llegue. Todo lo malo. O sea, en ese momento en el que tragas o en ese momento en el que tú te afrontas un abismo o te metes en un metro, vale, estoy agobiado, estoy agobiada. Vale, venga. Y sentirlo por todos los poros de tu cuerpo y por todas las células, ¿no? Ahí está. Fíjate que ahí es donde, por ejemplo, entra mucho el budismo, la meditación budista. Pema Chodron, esta gran meditadora budista, ella dice muchas veces que tenemos que hacernos amigos del miedo. Porque cuando el miedo, cuando tú, ella, hay una frase que me gusta mucho de ella que es los valientes no son personas que nos ven. Son personas que han llegado a tener una relación íntima. Han intimado. Lo conocen muy bien y lo conocen y están a gusto con él. Más o menos a gusto con él. Entonces, claro, tú, si tienes un amigo, para hacer un amigo, tienes que intimar. Si no, no es un amigo. Para intimar tienes que pasar mucho tiempo con él. Porque, ¿quién sabe? ¿Quién ha visto hacer un amigo sin pasar tiempo con él? Entonces, tienes que estar con él de manera abierta y relajada y decir, vale, te tengo que llegar a conocer mucho. Porque ahora te tengo miedo. Cuando te conozca bien y te haya visto muchas veces tranquilamente, ya serás predecible para mí. Entonces, se pierde el miedo. Cuando ya eres predecible, pierda. Ya sé toda tu cantinela. Me la conozco bien, la he observado bien y ya no me gustas, pero no te tengo miedo. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando le dejas de tener miedo, desaparece. Claro, los momentos de ansiedad también tienen un fin. Es decir, te puede durar media hora, 40 minutos, 5 minutos, tú sabes más de esto. Pero también en el momento en el que tú estás recibiendo y aceptando que estás mal, tienes que dejarlo estar y que hasta que se vaya. Sí, exactamente, pero se va, se va. Por ejemplo, mira, los ataques de ansiedad está comprobadísimo que duran un pico que como mucho son 10 minutos y después baja. Luego te quedas un poco mal pero va a desaparecer. Pero lo que es el pico nunca dura más de 10 minutos. Tú imagínate estar toda tu vida esclavo de esa historia solo por 10 minutos. Hombre, no creo que sea una muy buena idea. El caso del TOC, el caso del TOC es lo mismo. La exposición que le emitemos es, o que tiene que hacer, es un tiempo determinado y ya está. Vale que ese tiempo va a ser horroroso pero ya está. El momento crítico del TOC sería si se quiere limpiar las manos no hacerlo. Exactamente. Bueno, no, sería ensuciarse bien, ensuciarse bien, no limpiarse y hacer cosas. Entonces, habrá un momento al principio se va a poner muy nervioso. Claro. Pero luego empieza a bajar empieza a bajar porque el cerebro simplemente se cansa de ese trabajo y entonces va bajando también. fíjate, en el TOC, especialmente en el TOC, empiezan a mejorar muy rápido. Muy rápido, día a día. Entonces, claro que vale la pena porque, cuidado, que si no hacen eso, ¿con qué te quedas? Con todo el mal rollo. Es que no te vas a escapar. Te persigue y es peor. O sea, es que no hay otra salida. Porque ya es un punto. O sea, no hay una escapada. No, por ahí están preguntando qué pasa con la ansiedad generalizada. Me imagino que vas a decir que hay que comerse el elefante a troncitos, ¿no? Y que poco a poco, pero claro, generalizada, ¿qué querrá decir con eso? Tú sabes nada. Es muy buena pregunta, es muy buena pregunta porque la ansiedad generalizada, de la cual uno habla en el libro, la ansiedad generalizada es mejor tratarla no con este método, sino con el método en que yo hablo en mis otros cuatro libros, que es el método cognitivo. Allí la persona tiene miedo a cosas concretas, ¿no? Muchos, ¿no? Quizás, vale. Pero, por ejemplo, tienes miedo a que te despidan, tienes miedo a, yo qué sé, a roben, tienes miedo a cosas concretas y puedes, exacto, y puedes, es el primero que he encontrado. Rafael tiene un montón de libros súper interesantes, este también ha tenido mucho éxito este libro. Sí. El arte de no amargarse la vida, por si queréis saber, ¿vale? Ahí está. Entonces, en ese libro trato miedos que todos tenemos que, que en realidad estos, estos los puedes reducir no enfrentándolo, sino pensando correctamente. Por ejemplo, yo cuento en este libro que por ejemplo yo perdí el miedo a hablar en público de repente y sin exponerme de repente de un día para otro yo no. Te lo prometo, es absolutamente así. Habrá gente que piensa que eso es imposible y te aseguro que no. ¿Y cómo lo hice? Porque me di cuenta que todo el trabajo este de hablar en público siempre es una tontería. O sea, si lo hago bien, bien, y si no lo hago bien, también. ¿Por qué? Porque yo no necesito hablar en público. Porque, Dios mío, ningún ser humano sobre la Tierra necesita por eso. La gente del Amazonas no lo hace porque es una gilipollez. Nosotros lo hacemos porque somos muy raros y hacemos cosas muy raras. Lo hago. Pero si yo lo hago mal, ¿qué importancia tiene? Yo voy a ser feliz igual. Pues igual, pues yo lo hago bien, lo hago bien. Si lo hago mal, pues ya no lo hago más. Ya que habrá en público su madre. Yo voy a que quiero. Entonces, fíjate, pero esto lo tienes que estar convencido de verdad, porque claro, hay niveles de convencimiento. Cuando te convences a tu tibre, ya está. Tú dices, a ver, yo voy allí, yo doy un montón de conferencias, hablo con la gente, me encanta conocer a la gente que está allá. Es como una señora mayor, pues es como mi madre, joder. Un chico joven como mi hermano pequeño, tal. Pues es que maravillosa. Estamos allí tomando como tomarnos una cerveza. Si lo hago bien. Cuando acompaño a personas que tienen mi habla en público, además de trabajar sistemas y estructuras de discurso y todo esto, siempre les digo, cuando tu mente está bien, el cuerpo te sigue. Así que primero está que tú bien. Y lo más importante es sacar el eje de ti. Olvídate, no eres lo más importante del mundo, ni mucho menos. Y cuando te quitas esa presión, de repente, lo que dices, pues tampoco es para tanto. Sí, pero hay mucha gente que lo pasa mal y mal. Sí, pero si te convences a saco de eso que te digo yo, hasta el punto de vivirlo a tope, desaparece. Entonces, pero fíjate, entonces, esto es otro tipo de psicología que llamamos psicología cognitiva o del pensamiento. Conducto cognitivo. Entonces, hay psicología cognitiva y psicología conductual y muchas veces va mezclada en psicología cognitivo-conductual. Entonces, este último libro mío es psicología conductual. Que la psicología conductual es cuando el miedo ya es muy racional y muy agudo. Ya no se puede razonar. En cambio, cuando el miedo no es tan agudo, sí se puede razonar y lo reduce eso. Para los que acabáis de llegar, estamos con Rafael Santandreu, psicólogo, acaba de publicar este libro que se llama Sin miedo y estamos hablando de, tiene una propuesta de método. Hemos visto dos pasos importantes. El primero ha sido afrontar y el segundo aceptar. El primero, afrontar y buscar el momento ese crítico en el que tú tienes miedo, ataque de pánico, TOC o la hipocondría. La segunda sería la de aceptar estoy mal, me está pasando ahora mismo que por aquí están diciendo ya, pero ¿cómo lo hago? Bueno, le está diciendo son diez minutos máximo, luego va bajando, ten fe y ahora vamos a por el tercer y cuarto paso de este método. Y tenemos unos mensajes de la leche, está aquí intentando pasarlos. Y preguntas y todo Rafael, está siendo hoy un poco, un poco, mucho potente. Por aquí hay preguntas, yo sufro de ansiedad, no sé qué, me va bien, a mí no me va la ansiedad, afronto, hay muchísimas preguntas, muchas, muchas, muchas. Qué bueno. Pues acudid a él, buscadle y yo si veo algo por aquí o si tú ves algo por aquí y crees que es oportuno responder, pues acudir. Entonces estábamos en el tercer paso, ¿verdad? En flotar. Vale, flotar es un paso muy raro, así he dicho de buenas a primeras, pero bueno, es que imagínate en el mar, pues hay unas hay olas, pero tú estás haciendo muerto, ¿no? Y el poco pues vas pasándolo, ¿no? O sea, es que tienes que estar, intentar estar lo más relajado posible, sin lucha, sin luchar, tienes que aceptar, por ejemplo, yo creo que va muy bien cuando haces la exposición, por ejemplo, ahora me imagino a alguien que tiene que coger el coche y tiene miedo porque le pueden dar ataques a ansiedad o el tren o ir a unos grandes almacenes o el teatro, pues entonces cuando se exponga eso y acepte todo lo que estás sintiendo, inténtate relajar, por ejemplo, en los grandes almacenes o en el tren ponte música, pero una música dulce, la que más te guste, fíjate en los árboles, fíjate, relájate, bueno, estás pasando con el culo, vale, acéptalo y relájate, intenta ver algo hermoso dentro de lo que hay, no hagas caso a tu mente que tu mente va a protestar un montón de tiempo, deja un poco ahí y tú relax, afloja el cuerpo y eso va muy bien porque hace que tú te pilles el truquito de aceptar mucho más rápido, ¿ves? eso sería el paso de flotar. El momento crisis que tú a ti mismo también te obligues a buscar elementos que te puedan acompañar a flotar, estar tranquilo, fluir o estar tranquilo. Afluir, muy bien, eso sería una otra manera de decir, en vez de flotar, fluir, intentar fluir, dice, va a costar pero a medida que lo intentes cada vez te va a salir mejor, cada vez te va a salir mejor. Vale, tened en cuenta que ya ha dicho Rafael desde el principio que esto hay que ir poco a poco, que esto no es de la noche a la mañana, haces una vez y ya está, esto es un entrenamiento de alguna cosa. Es un entrenamiento, vale. Lo que va a pasar es que cada vez te va a venir menos, 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 hasta que un día desaparecerá el problema. Seguro, garantizado, 100%. Ahora, hay que hacerlo. Es imposible, es imposible que si esa chica se va tragando las bolitas de pan, es imposible que no lo supere, imposible. Y llegará un día que pensará, pero yo tú, cuando se haya recuperado, pensará, pero yo tuve esto, un puntería, porque sí me encanta comer y tragar. Incluso cuando piense, pero me puedo tragar, bueno, pues de perdido se lo río. Pero ahora será capaz de hacer eso. Antes de que vayas al paso cuarto y se me acaba de ocurrir, supongo que habéis testeado este método todo el equipo y lleváis aplicándolo ya 5 o 10 años, seguramente, ¿verdad? Mucho más. Mira, yo, yo conocí este método porque yo, cuando empecé a especializar en psicología, estos temas, por casualidad, fueron los primeros que me trataron y, por lo tanto, yo llevo como 25 años viendo que esto funciona absolutamente, ¿no? Entonces, no, no, llevamos un montón de años. Lo que pasa es que es un tema que yo no había hablado tanto, bueno, porque había empezado por lo cognitivo, ¿sabes? Por los otros problemas, pero aquí lo tratábamos igual, lo tratábamos siempre, ¿no? Pero digo, bueno, ahora llega el momento de hablar de este tema. ¿Se puede decir que este método conductual y ahora me columpio, es lo que se suele llamar método de choque o qué? Sí, bueno, lo puedes llamar así. Lo puedes llamar así, pero ¿sabes qué pasa? Directamente a tu fantasma, ¿verdad? Es que sí o sí y ya está. Es que, Ani, eso sucede cuando el miedo ya no, cuando es agudo, cuando es miedo al miedo y cuando ya no razonan. Entonces, tienes que atravesarlo, ¿no? Porque no hay, ya no te va a dar la oportunidad de acercar, ¿sabes? Porque es muy rápido, ya te invale. En esos momentos estaría bien también buscar un aliado, además de vosotros, profesionales, en casa, pues un cómplice para esto, ¿no? Oye, me voy a meter en esto, échame un cable, me va a pasar esto, parejas, hermanos, compañeros, amigos, ¿no? Esto está súper bien. De hecho, sí. Y la persona que te va a ayudar un aliado, o sea, la persona que esté contigo, lo tienes que hacer tú, solo lo puedes hacer tú, pero esa persona pues te puede, cuando al final del día pues te apoya, te da un abrazo, te dice adelante, te lanza hacia allí con todo el cariño. Porque es verdad que es un trabajo muy difícil, pero sí, y es muy bonito, ¿eh? Las ayudas que te puede prestar ahí la gente importante de tu vida en estos momentos, la leche. Eso que te llevas también, ¿eh? Porque además lo más difícil del mundo, Ana, es ayudar para que tú afrontes algo, porque nosotros es normal, ¿no? Queremos proteger a la gente que queremos, ¿no? Pero aquí no tenemos que hacerlo y es lo más difícil, ¿no? Ya sé que no tienen nada que ver, pero he pensado esos padres que dejan a sus hijos para un proceso de desintoxicación con todo el dolor del mundo y a principios entre miedo y pena y el hijo o la hija con dolor y con rabia y odiando, pero ambas partes saben que tienen que hacerlo, ¿no? Y es así. Claro, totalmente. Es que, yo creo que para un padre, yo no soy padre, pero para un padre creo que lo más difícil es decir a un hijo, pues mira, no te voy a ayudar o no te voy a sacar las castañas del fuego porque lo tienes que hacer, hijo mío. Eso es lo más difícil porque tú quisieras resolverlo en la papeleta, puedes hacerlo, pero no hacerlo es lo más difícil. ¿Verdad? Sí, y ahí caemos todos, yo creo. Es normal. Por evitar el sufrimiento, sabes, pero tienes que darle su porción porque lo necesitan. Claro, hay que marcar y dejar que desarrollen recursos para su futuro. Bueno, y después de todo esto, después de fluir y flotar y decir, venga, voy a intentar hacer lo más llevadero posible en este método conductual, llega el momento de el tiempo, de exponerse a esto todos los días, bastante tiempo y venga, voy a por ti, fantasmón, voy a por ti. eso es súper importante. Todos los puntos son muy importantes porque han sido testeados durante muchas décadas y mucha gente, entonces, los cuatro puntos son mucho más estudiados de lo que nos imaginamos, porque suenan a cuatro palabras muy sencillas, pero han sido muy testeadas. entonces, el dejar pasar el tiempo es súper importante porque tú has de decir, por ejemplo, esta chica de las bolitas de pan, que ha de pasar, ella se tiene que decir, bueno, pues mira, yo voy a iniciar esta campaña de Rafael, de las bolitas, va a ser un horror, pero tengo que hacerlo y tengo la fe de que esto es la curación. ¿Por qué? Porque cientos de miles lo han hecho antes. Por lo tanto, tengo que tener fe. Vale, entonces, pero se tiene que decir a sí misma, vale, pero esto no es flor de un día, esto voy a tener que hacerlo un montón de veces. ¿Qué pasa? Que el propio hecho de saber que lo vas a tener que hacer un montón de veces, eso abunda en la aceptación porque es un mecanismo de aceptación. Tú te dices, vale, mira, relájate de una puñetera vez porque además esto no es pan de un día. Venga, va, adelante. Lo que tarde es lo que tarde. Como si María José que tardó tres años, que es bastante, bueno, pues mira, si tuviera que hacer eso, sería eso, pero yo lo voy a hacer. Entonces, paradójicamente es más fácil y más rápido. ¿Por qué? Porque acepto. En cambio, la gente que no está muy segura y dice, vale, lo voy a hacer, ostras, a ver si aguanto un mes. Pues empezamos mal porque esa aceptación tan difícil esa rendición que tienes que hacer no la estás haciendo. Entonces, colócate en este estado mental lo que haga falta. Como si es un año, pues mira, pero saldré conquistador de mi propia mente después de ese año. Por lo tanto, vale la pena. Mira, yo muchas veces le digo a la gente, vale, imagínate que fuese a tardar un año. Tú imagínate que es como si vas a la cárcel, te pones una condena un año y tú, ahora es el 2021, pues sales en el verano de 2021. Vale, pero completamente curado, completamente sano, a disfrutar de la vida, seguro de ti mismo, feliz, con una renovación total. ¿Estarías dispuesto? Pues te dicen, ahora te dicen, sí, pues venga, prepárate. Entonces, ok, vale, ya estoy preparándome mucho más para aceptar, porque hemos de ganar esa cosa. Entonces, es más fácil, más fácil porque estás aceptando desde el principio mucho mejor. Entonces, ok, ya tenemos las cuatro cosas que necesitamos para empezar bien, para empezar a hacer eso. Vale. Están explicadas aquí. Imaginemos que las personas empiezan a leer, se motivan, empiezan a trabajar y muchas lo solucionarán solas. La mayoría me imagino que sí, porque está muy bien explicado y otras quizás necesitan un poquito más de ayuda. Vosotros también trabajáis con las personas en vuestro centro. Me vas a decir, depende, ya no sé, pero una media, cuando es, ponme cosas más o menos habituales, ¿cuánto se puede tardar en llevar adelante esta sanación o esta cura o esta mejora? Es bastante variable. es bastante variable porque también depende del problema, porque en este método, yo he juntado este método para, porque es el mismo método para diferentes cosas, algunas tardan un poco más, otras menos, depende mucho. Mira, puedes tardar tres meses, cuatro meses, lo he visto mucha gente, puedes tardar un año, en los casos más difíciles puedes tardar un par de años, en el caso de María José tardo tres, es variable, pero mira, hay una persona que escribe que se llama Pili Lara, que es de los últimos mensajitos y dice, yo hace nueve meses salí y pone, o me curé, y pone ahí corazoncitos y aplausos. Pili ha hecho un camino precioso. ¿Tú la conoces? Sí, es fantástica, además, ha pasado muy mal y ha salido, sí, además, muy tenaz y se conoce muy bien, ha hecho mucho trabajo interior y no sé cómo lo habrá hecho en este caso cuando se refiere a esto, si quieres puedes contarlo por aquí, Pili, pero sí que es verdad que si se quiere, para mí la clave está también la fe y el ser, y el ser también constante, ¿no? Tener mucha fe está en tu mano, al fin y al cabo. Hay gente bastante, bastante trabajadita y bastante inquieta por saber cómo poder mejorar, ¿no? Qué buena. Hay muchísima gente, Rafael, está el chat a tope de comentarios, de... Madre mía, madre mía, esto es muy habitual, Rafael, más de lo que nos pensamos, ¿verdad? Es muchísimo, muchísimo, porque fíjate que en estos momentos, bueno, con la pandemia ha subido, o sea, teníamos que ataques de ansiedad, estos síntomas raros que por ejemplo ya tenía, no poder dormir, bueno, una de cada diez personas y con la pandemia ha subido, ha subido aproximadamente a un 16 por ciento, el otro día leía en un cálculo, ¿no? O sea, se acerca a dos de cada diez, esto es una brutalidad. Entonces, es una cosa muy común que hemos de aprender a desactivar porque cada vez es más común que tengas más suerte que te puede pasar esto, entonces, hay que saber desactivarlo, ¿no? Y luego, el otro tema que también trato es, en este libro, es el de la hipocondría, que la hipocondría es un toque también, ¿no? Y es cuando las personas se preocupan mucho por enfermedades, ¿no? Y esto es realmente un coñazo, pero vamos, sufren muchísimo porque siempre están, hombre, puede ser tan irracional de pensar que tienes un cáncer cada semana, ¿no? Entonces, pues lo mismo, tienen que, ahí hacemos muchos afrontamientos, visualizaciones mentales, ¿no? Bueno, pues me imagino que lo tengo, que tengo un cáncer del copón, que me ingresan, que me ponen la quimioterapia, se me cae el pelo, me operan y la palmo al final, el cementerio, el entierro, toda mi familia llorando, venga, otra vez, tengo el cáncer, va, 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 pero llega un momento intercerebro, cuando lo haces mucho, mucho, mucho cada día, oye, se va desensibilizando a ese tema, y entonces dice, bueno, me muero, ya te aburres, entonces empiezas a pensar en otras cosas, ya les tengo que comprar esto, tal, tal, y dice, hostias, ¿qué está pasando aquí? Vale, están ahí las enfermedades, y llega el punto en que se transforman totalmente, pierden el miedo a esa ansiedad que les produce las enfermedades, y ya pueden ser como una persona normal, que es que, bueno, hombre, prefiero no tener enfermedades, pero no estoy acojonado por ellas, prefiero no tenerlas. Tengo una pregunta más que es si esto una vez entrenado y una vez que baja la intensidad puede rebrotar por algún otro vértice que sea, por alguna otra fisura con otro tipo de TOC o otro tipo de hipocondría, o ya se quedaría, depende de cada caso, me imagino, y luego te hago la última ya para despedirte. Vale, bueno, muy buena pregunta. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de los TOC, cuando superan un TOC, aparece otro debajo que en realidad ya estaba, pero estaba como tapado por otra que se ha puesto a ser más fuerte y entonces la otra queda como enterrada. Y a veces es común que las personas que tienen TOC manejan dos o tres o han manejado dos o tres en su vida. Pero lo que hay que hacer es muy sencillo, es después de ese ir a por el otro y si hay un tercer y todo por ahí más pequeñito, también. Una vez acabas con esos y llegas a un... Cuando se llega al 95% de superación, que ya te viene muy poquito, son décimas de segundo y tal, ahí ya está hecho el trabajo y ya no volverá a ver. Ya está. Y uno, además, lo sabe, ya no le tiene miedo y que, por tanto, aquel tema se va. Pero hay que llegar a este punto. Si no llegas a este punto de a partir de más o menos del 95% de superación, si solamente lo minoras, tendrás subidas y bajadas, pero si lo haces muy bien y eliminas todos los toques que habéis podido tener, o sea, que se acaba para siempre. Me imagino que con esta metodología que la habéis desarrollado vosotros, me imagino, algún reconocimiento habréis tenido y premios y hay artículos publicados. Mira, el método en conjunto, el método conductual, no, ya existía, no lo he desarrollado yo, y lleva, ya te digo, muchas décadas funcionando, por lo menos desde los años 50 del siglo pasado y se conoce muy bien y hay infinidad de artículos publicados, infinidad, que hablan de ellos testimonios y encontrarás muchísimos como los que estoy publicando yo, pues hay muchos y muchos, Entonces, con los cuatro métodos estos, de los cuatro pasos concretos, tampoco lo he inventado yo, yo lo he tomado de otra, otra, una médico australiana que yo admiro mucho, que ya murió, que se llama Claire, Claire Wiggs, que es una señora que era como la, como... Me compré el libro, ¿eh? Porque me lo recomendaste, bueno, por lo menos el que me dijiste en la charla anterior. Es una señora que era como Agatha Christie, ¿no? Una señora así de los años 50, muy maja que era médico, pero que ella sufrió ataques de pánico de joven cuando era estudiante de medicina y lo superó y a partir de ahí se dedicó y ella fue la que inventó los cuatro pasos, ¿no? Y por lo tanto, no, no, no he inventado nada, simplemente aplico cosas que están súper demostradas que funcionan eficazmente, ¿no? Y bueno, es algo que nosotros expresamos, fíjate que todo el mundo que se cura, luego, esto lo he mencionado al principio, tiene como, siente como una necesidad muy bonita de ayudar a otros, ¿no? De pasar el testigo y decirle, si hay que ayudar a otros a que superen eso. Y eso es muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, y por lo que estamos en esto, todos lo transmitimos. Pues aquí, desde esta ventana os hemos lanzado una luz de esperanza. Ánimo a todos aquellos que estáis trabajándoslo. Gracias, Rafael, por este libro que también es pues eso, cercano y una forma también de pues eso, ¿no? De superar, de entender lo que nos pasa, seguir los cuatro pasos. Tú estás siempre cerca de todo el mundo, así que gracias y me faltaba preguntarte primero ¿qué te mueve a hacer esto? ¿Qué me vas a decir? ¿Vocación? Claro, está claro. Creo que eres consciente de todo lo que estás haciendo y también que les digas algo a esas personas que ahora mismo están pasándolo verdaderamente mal por estos trastornos, ¿no? ¿Qué les puedes decir? Bueno, claro, por supuesto que es porque es mi misión en la vida. Tengo varias misiones en la vida y una de ellas es ayudar con este tema en concreto y es súper bonito, ¿no? que es maravilloso conectar con la gente y poder dar cosas hermosas, ¿no? Entonces, esto me encanta y luego, mira, con los pacientes uno desarrolla siempre una relación súper bonita, ¿sabes? Porque son íntimas y sale lo más bonito de la gente, o sea, que es una cosa maravillosa. Vale, y luego me decías que... ¿Qué les puedes decir, Estas personas que ahora mismo están pasándolo mal, mal, o sea, hay mucha gente que está pasándolo especialmente mal y ellos y todas sus familias también, ¿no? Totalmente. Yo ahí tengo un mensaje muy claro, ¿eh? Que es que chicos y chicas, esto se cura por completo. Será duro, será trabajoso, por supuesto que sí, pero se cura y todo el mundo que lo hace, hay cientos de miles que yo creo que desde todas estas décadas hasta millones que lo han hecho antes. Siempre les pregunto, mis conversaciones, ¿hoy ha valido la pena? Y todos me dicen, hostia, Rafael, cada segundo, porque ahora vivo plena. Ahora es como volver a nacer. Por lo tanto, chicos, vale. Gracias, gracias. Ha valido la pena, seguro, toda esta charla, toda esta gente interesándose, que seguro que también a nivel fractal, como digo yo, expandirá la conciencia y la conciencia de que esto es un asunto de todos. Así que, por la parte que me toca, gracias, enhorabuena por este libro. Gracias, Rafael Santander, psicólogo, autor y divulgador. Gracias. Un beso. Hasta luego. Gracias.